Una de las herramientas que a mí me gusta mucho llevar es una pequeña piedra de afilar, porque al final pensar que un cuchillo que no corta es un punzón, es un cacho de hierro que solamente vale para pinchar. Entonces una pequeña piedra que tenga una parte diamantada y una parte cerámica suele funcionar muy bien. El problema es que tiene tan poco tamaño, son piedras que son muy pequeñitas precisamente para que sean portátiles, no es necesario, algunas sí, otras no, está por ejemplo, no es necesario mojarla, pero ¿qué problema hay? Ya son tan pequeñas que tengo el riesgo siempre de ir contra mi mano. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño consejito para que lo podáis montar y hacer de forma más segura. Y de esta forma tenemos nuestro soporte para nuestra piedra que nos permite afilar nuestro cuchillo de forma segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!